Hola a todos, gracias por visitar este canal. En un video anterior mostramos un método casero de cómo eclosionar la artemia. Sin embargo, hasta a los más conocedores puede sucederle que al intentar hacerlo como de costumbre, no se complete el proceso. Existen varios factores que influyen e interfieren para que no nazcan los naupios. Aunque una de las ventajas que tiene es que se puede conservar por años, sin embargo, sin las tiendas especializadas de acuariofilia o veterinaria donde la compramos, no la mantienen refrigerada y correctamente empacada. La humedad la daña rápidamente. Este crustáceo es un organismo microscópico que habita en agua salada. Les dejo estas imágenes de un lugar donde se reproduce de manera natural en el Gran Lago Salado de Utah, que según científicos, este es el recurso de artemia más saludable del mundo. El color rojizo que distinguimos en la superficie se debe a la inmensa cantidad que cubre todo el espacio, muy parecido a los lugares donde recolectamos el adaznia o pulga de agua. El color rojizo que está en la superficie se debe a la inmensa cantidad que cubre todo el espacio. Como nosotros no tenemos agua de mar a la mano siempre, podemos utilizar sal marina o sal común sin yodo. Repito, sin yodo. Recuerden siempre que la proporción de sal debe ser de 10 a 20 gramos por litro. O sea, unas 3 o 4 cucharadas por litro. Si agregan menos sal de la indicada, se retardarán más los nacimientos de los nauplios y serán en menos cantidad. La temperatura afecta drásticamente debe estar regulada entre los 25 a 30 grados. Si por alguna razón se mantiene por debajo de este parámetro, la eclosión se produce con más lentitud y menos cantidad. Pero si supera los 30 grados, el metabolismo de los quistes se detiene irreversiblemente. Para elevar la temperatura pueden utilizar un calentador, en este caso yo usé una bombilla de calor, y lo verifico con un termómetro. Sin los niveles de oxígeno necesarios, no se producirá el número de eclosiones esperadas. Por tanto, no dejes de colocar el aireador, ya que la reacción del movimiento que producen las burbujas por la presión del aire, hacen que los quistes reciban la proporción ideal. Otra vez agradezco tu visita a mi canal. Espero haya sido útil este video, dale a la campanita de notificaciones, cliquea el pulgar arriba, comenta, compártelo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.